Bueno, en realidad, Philip, yo creo que desde un principio su designación como procurador ad hoc fue cuestionada. Y te voy a decir cuál fue la razón para la creación de esa procuraduría ad hoc. Recordemos que en el caso Chinchero, el procurador anticorrupción Amado Enco había pedido en una ampliación que se consideren además a los funcionarios del Ministerio de Transportes de este gobierno, donde estaba incluida Molinelli, donde estaba incluido Vizcarra, donde estaba incluido gente del MEV, gente de Ocitrán, gente del Ministerio de Transportes. Aquello, esta ampliación que pidió el procurador Amado Enco de la denuncia original del procurador del Ministerio de Transportes generó un cataclismo en el gobierno y la animadversión hacia la procuraduría anticorrupción encabezada por Amado Enco. Y así es como decide el gobierno darle a Ramírez una procuraduría ad hoc para ver el caso de Odebrecht, quitándoselo a quien naturalmente le correspondía, que era el procurador anticorrupción. Nos olvidamos de eso. Entonces, cuando surge de esta manera esta procuraduría anticorrupción, ya con este cuestionamiento, luego empezamos a verla ya en operaciones. Resulta absolutamente indignante, por lo menos para el que hable, y me parece que tú compartes esta posición, que de 3.000 millones de soles que se habían previsto inicialmente como pago de reparación, luego digan que la ley había cambiado y que había que aplicar la nueva norma y en consecuencia las fórmulas arrojaban que eran 610 millones. Ya, cuando tú me hablas de fórmulas, para que la gente entienda, el procurador lo que tendría que haber hecho es valorar todas estas presuntas obras coimeras. No hay otra manera de hacerlo si tú veas tomado embargo cautelar de los bienes en forma de inscripción, especialmente de las actas accionistas, para que no transfieran ciertas acciones ni transfieran bienes. Primera medida cautelar, segunda medida cautelar, administración judicial, tercera medida cautelar es investiga cuánto vale el gasoducto vía Nuevas de Lima. Y para hacer eso, tú tienes que necesitar el apoyo de empresas de nivel internacional para valorar un tema de tal complejidad, de decenas de obras, para establecer un valor. Este señor Ramírez Ramírez saca el dedo por la ventana y dice 3 mil millones y termina diciendo 600 a 15 años. ¿Con qué sustento? Según él, porque un comité o una asesoría, sabe Dios, de la Universidad de Piura le dijeron. Un absurdo, una irresponsabilidad. Y el argumento era, es autónomo. Háblame de eso, de la valoración de las obras. Mira, yo en su momento salí a criticar la cuantía de la reparación civil porque dije, las fórmulas no son mágicas. Las fórmulas operan en la medida que tú le pongas cifras a esas fórmulas. Y esas cifras tienen que provenir del estudio serio y técnico que tú acabas de mencionar. Hago una valorización real de lo que tienen los activos, del daño que me está causando y en consecuencia esas cifras son las que yo le pongo a las fórmulas para que me den resultado. ¿Cuánto pesas tú? No sé, yo ahorita 80 kilos. ¿Y por qué? ¿Porque lo dices tú o lo dice un nutricionista? Viene ya como casa y dice, no, pesas 80. No sé, pues, este, Sandro Monsante que tiene su tema de, de cómo se llama, de CrossFit, dice, no, tú pesas 82. Y así no es una balanza certificada de un perito internacional. O sea, dice, no, pesas 79 kilos, 400. Ahora, si quiero saber si tienes colesterol y tal, voy a un laboratorio. O sea, esto no es a ojo de buen cubero. Eso sí se lo puede exigir el ministro de Danzen o el ministro Ceballos al procurador. No le tiene que decir específicamente cómo lo tiene que hacer. Por decir, hoy, comparito, cuidado, porque tú estás defendiéndolo. En tu autonomía, haz las cosas bien. O la autonomía implica absoluta independencia para hacer lo que se le haga la gana. La autonomía no es libérrima y está sujeta al control de la ley. Y está sujeta, además, Filip, a lo que dice la propia Constitución, defender los intereses del Estado. La defensa de los intereses del Estado tiene que ser una defensa eficaz. Y la defensa eficaz tiene que ver con lo que en la administración pública llamamos gestión por resultados. Dime una cosa, esos 610 millones, ¿no nos satisfacen a ti y a mí? No, no le satisfacen a nadie 610 millones. Y más cuando continuamos viendo cuáles fueron los extremos del acuerdo. 15 años, Filip, para pagar 610 millones. Cuando todos en este momento sabemos que Odebrecht desaparece, este año desaparece el próximo. Y que no hay 15 años para pagar. Pero además, en ese momento, cuando venden Chagia, ya habían vendido vías nuevas de Lima en 530 millones de dólares y tenían además, y lo siguen teniendo un paquete sin embargar, de vías nuevas de Lima. Pero además, la propia ministra, también tu colega, aunque yo entiendo que tú no eres mecánico de autos como Venezol Perestello, decía que querían vender Olmos. O sea, te están diciendo los que han entrado a robar tu casa de Arancén que quieren vender tu sala, tu comedor, tu dormitorio. Y van a seguir vendiendo. Entonces, el procurador sí tenía cómo, porque él tiene una visión holística amplia, decir, oiga, un momentito. Sin duda. No vendan Chagia. Porque después van a vender Chagia y ahora van a vender el gasoducto. Porque la cláusula de corrupción tampoco lo opera el señor. Ni el fiscal se da cuenta. Y los señores, ¿qué hacen? Ahora dicen, tú me debes plata, 1.200 millones de dólares de los tubos, del avance de la obra, y me debes en otro arbitraje, 1.900 millones de dólares, porque yo dejé de hacer el gasoducto y me he perjudicado. Entonces, están pidiendo 3.100 millones. Dicen, si tú consigues a la constructora Pape Pipo Pú, por decir un nombre, que ella me pague. Entonces, nosotros terminamos siendo la banca inversión de ellos y le vamos a pagar a la constructora para que le pague a Odre. Conclusión. Perdemos en cualquiera de los escenarios que tú has descrito y seguiremos perdiendo. Filip, recuerda tú que cuando se habló de Chagia, el propio presidente de la República y el ingeniero Ceballos dijeron, no vamos a pagar. Se va a constituir un fondo. El propio Ramírez, entonces, tenía la misma opinión. No vamos a pagar. Eso generó un enfrentamiento entre la Procuraduría ADOC y el equipo especial Abayato de los fiscales. O, sorpresa, tiempo después, todos cambiaron de opinión. Si hay que pagarle, hay que pagarle. De los 610 millones, ya les hemos pagado ellos 524. ¿Cuál fue el argumento para... Estaban los 524. ¿Y cuál fue el argumento para pagarlo? Necesitamos el dinero para pagarle a la empresa de compliance que está haciendo el desencriptado de MyWebDay y Drowsys, los sistemas informáticos. MyWebDay, porque Drowsys ya lo tenían. ¿Se hizo acaso? A ver, repito lo mismo. Y yo siempre lo frase así. Entran a la casa de la mamá de Arancén y vacían la casa. Van con un camión y le dejan a la señora sin nada en la casa. La señora de Arancén llama a su hijo y le dice, oye, Gustavo, ¿ha pasado tal cosa? Lo primero que hace Gustavo se la denuncia y dice, ¿qué han robado, mamá? Inventario de los bienes. Al año y pico, resulta que la mamá de Arancén, que es una señora probablemente viuda, le debe plata a los ladrones. Entonces tu mamá va y te va a decir, Gustavo, tú eras mi abogado, tú eras mi hijo. ¿Cómo le debo yo plata a los ladrones y veo que siguen vendiéndole a todo el vecindario mis cosas? Y dicen que yo les debo. Esa es exacta. O sea, la estructura del caso Lava Jato, de parte de la fiscalía y de parte del gobierno, es un absurdo. No tiene correlato lógico. ¿Cómo quedan los fiscales que no ejecutaron la cláusula anticorrupción? Y por último, lo dice Uceda, no lo digo yo, porque acaba de estar viendo la nota de Ricardo Uceda, que no es pues ni fujimorista, ni fujiaprista. Tú no eres fujimorista. Ese es el problema, Filip. Ahora nos pretenden poner fujiapristas, montesinistas, a todos los que... O cuello blanco. Por eso ha venido el saludo. O cuello blanco. A todos los que por A o B discrepamos con lo que se viene haciendo en esta defensa de la Procuraduría del Estado. Es una barbaridad. Ante cualquier atingencia, el acuerdo fue presentado como una campaña de los Coyos Blancos. Esa postura maniquea que ahora reaparece y está bien para las peleas de redes. Tú eres un jurista, no eres un tuitero. Por puro sentido común, oye, ladrón. Le has robado a mi mamá. No vayas a ser tan sinvergüenza de demandar a mi mamá. Es lo primero que tú harías. Lo hemos permitido. Y fíjate, esto te lleva al paso siguiente. Filip, desde que en el año 2017 con PPK se decidió la resolución del contrato, en ese momento ya se sabía, se sabía de que la posibilidad para enfrentar una demanda ante el CIADI existía. No podemos ser tan ingenuos de pensar de que esto no iba a ocurrir. Hay declaraciones de Leon Sen que se acaba de marchar donde, después de la reunión que tuvieron promovida por Ramírez para recibir a los de Odebrecht en el Ministerio de Energía y Minas, Luis John Sen pregunta ¿nos van a denunciar? Y él le dice no, es poco probable que no ocurra porque Brasil no está en CIADI. ¿Por dónde han ido? Por una de sus filiales que tú mencionaste es en Luxemburgo que por supuesto es en CIADI y ahí nos han encajado la demanda por 1.200 millones. Si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.